Amigos, ¿qué tal? Esperando que se encuentren bien, donde quiera que anden. Bueno, pues nosotros por aquí seguimos en esto de la música. Y pues hoy, aparte de enviarles un saludo, les voy a enviar este tema. Este tema con grandes recuerdos porque se van ustedes a reír, pero corría el año del 2002, 2003, más o menos 2003, cuando una agrupación llamada Yarabut intentamos grabar este tema que hoy les vengo a entregar. En aquellos ayeres, bueno, era una agrupación del señor Alfonso Islas, del buen Poncho Islas, y se encontraban por ahí Pepe Hades, Armando Flores, Armando Alcántara, José Manuel Suárez, Miguel Ángel Nolasco, Toño Neri. Se integraba también José Luis Cruz, Pepín, y su servidor, Juan Miguel Rodríguez. Todos nosotros estábamos en esa agrupación. Yarabut, en ese año 2003 intentamos grabar este tema que originalmente dio a conocer el señor Pastor López y su combo. Así es de que, pues este tema nos traía parte de grandes recuerdos, pues añoranzas. ¿Por qué ese tema se quedó guardado? Así lo dejamos guardadito en un cajón. Ya no pudo salir en aquellos tiempos, pero nos quedamos con esas ganas. Y hoy, pues a estas fechas, retomo ese tema y le mando un saludo a mis excompañeros de esa agrupación, del grupo Yarabut, de aquellos ayeres. Hoy, cada quien con su proyecto y grandes, grandes proyectos, cada quien. Y eso me da mucho gusto, el haber participado con todos y cada uno de ellos. Así es de que, bueno, mis amigos, pues hoy les enviamos este tema. Esperando les guste. Esto va para todos los bailadores. Y este tema, pues así sin más ni más, se los envío con todo corazón, con mucho cariño. Esto es El Cartero. El Cartero ha llegado y me trajo una carta. La he leído y me dices, olvídate de mí. Y mi vida se extinde leyendo tu adiós. En esa carta está el fin que tú diste a mi amor. Ay, cartero, ay, cartero, llévate esta carta. Y que en ella le digo, no te olvidaré. Su recuerdo lo llevo muy dentro de mí. Si no vienes, yo siento que voy a morir. Cartero, por favor, entregale esta carta. Cartero, por favor, y dile que la recuerdo. Cartero, por favor, entregale esta carta. Cartero, por favor, y dile que la quiero. Cuánto te quiero. Cuánto te quiero. Oro musical. Ay, cartero, ay, cartero, llévate esta carta. Y que en ella le digo, no te olvidaré. Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí. Si no vienes, yo siento que voy a morir. Cartero, cartero, por favor, entregale esta carta. Cartero, por favor, y dile que la recuerdo. Cartero, por favor, entregale esta carta. Cartero, por favor, y dile que la quiero. Cartero, por favor, entregale esta carta. Cartero, por favor, entregale esta carta. Cartero, por favor, y dile que la quiero. Bueno, mis amigos, pues esperando que les haya gustado este tema. Nos vemos muy pronto con otras canciones, otros temas. De verdad que encantados de seguir en esto de la música. Así es de que cuídense mucho. Cuídense bastante. Un mega abrazo, como siempre les decimos, amigos de Oro Musical. Y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Gracias. Oro Musical. Oro Musical. Oro Musical.